a ver, yo ya no me acuerdo mucho de que lo estamos haciendo, pero bueno tiene dinero para comprar cosas, un weapon shop vale, esto era el equipamiento esto tengo Tragendor 74 traje de buceo cañonero, cañón arponero, cañonero vale, podemos comprar cualquier cosa de estas, pero solamente una ¿no? si, deberíamos de eso, pero el tanque también es interesante, así que lo que vamos a hacer, compramos este y también vamos a mejorar el oxígeno, bueno también el traje es muy interesante cañonero, pero estar más tiempo en el agua también nos interesa vamos a comprar el tanque vale y lo otro ya para otra ocasión cañonero cañonero tengo que comprar mi bazuca ya está cañonero rifle subatónico, material insuficiente, no tengo material triple amenaza tengo que coger eso, pero en el agua, porque se deshacen las armas por lo que estos chupitos así están de moda me falta cuerda, ah, pero eso son cosas que tengo que coger música, toca de música bolita lalalali bueno, no quiero, no quiero no quiero, no quiero llamadas a ver, vamos a llamar es que tú tienes lo que quieras pero el hombre no solo vive de pescado es que llamar a las chariette que tiene no lo coge mierda Dave que no tiene otra opción que esa o la Yoshi, con ninguna de las dos va a ir bien, a ver, vamos a probar con Yoshi Dave, no le dejes trabajar al personal, tienes que dar ejemplo, me has olvidado vale, vale, bueno, ya le daremos sus conchas, yo lo que quiero es ver si Dave, al menos tiene alguien que le abrace cuando llegue a casa, a ver, es cierto Dave, está utilizando la pistola, sí, pero consigo menos carne si me toco la pistola, un paso más grande y fuerte, no sé, tengo pistola, tendré que no, vale, venga, vámonos ya, ok, aquí que había, había aquí, una pistolita, no, no puedo llevármela, me la quiero llevar, como la equipo, esto que me la tengo que llevar, o la tengo equipada horrible, y esto con todas es igual, ¿no? también al poner, este es el que llevo de siempre vale no, 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 aquí, aquí podemos cambiar la arma o sea que está exactamente igual que esta, no, no hay ninguna diferencia esto no se lo cae en madera, entonces hay madera, probablemente, es que aquí se pueden fabricar cosas, también dicho por los millennials, ¿puedo pintar el barco? ¿cuánto vale esto, chorro? cuidado a ver, solo que está me gusta más el otro, ¿no? el otro es mucho más gay venga, pues, gay con estudio como no hay que buscar la cuerda, ¿no? Mi argentino te estaría riendo No me acuerdo ni de cómo disparar Eso que es un delfín, lo mato Mátalo Dave, mátalo Lo ha pescado A ver con él Debe de ser el delfín de antes ¿Por qué parece que tiene prisa? Me pregunto si se le ocurre algo ¿Qué pasa con los delfines? Yo lo quiero matar, en cuanto pueda lo mato Va a pillar un pescaíto No corra Necesito comida Alimentar Ah, que hay que salvar al gao este Bueno, venga Venga Después, os cazo y os como Los piratas han debido a que esto le lo de forma legal Debería persuadarme a cortar esa reja Venga, vamos a cortarla Vale, caña ¿Cuánto le queda esto, coño? No, no Toma viento ¿Cuánto me queda? A ver Todos, todos tienen sexo menos Dave Dave no tiene ni siquiera planes de tenerlo Pero las delfines, que son medio mariquitas todos Porque esto es ideología heteropatriarcal Lo que estamos sentando ahora Ah, dale ya caña ¿Qué? ¿Qué quieras? ¿Me lo dejas pescar o qué? ¿Me vas a dar un premio? Andes, que os den por culo Desagradecillos de niñerda La próxima vez os pesco Anda, han dejado otro regalo Espero que no vuelvan a atrapar ninguno Lingote de oro, grande Y eso le sirve algo a Dave Si Dave es un desgraciado Bueno, Dave es un desgraciado A ver, vamos a pillar para estos pececitos Gracias, vamos a buscar cosas guay Espera, para mí Vamos a buscar El oro, hay que de oro No llevo la escopeta Pero si yo creí que llevaba la escopeta Este que no ha activado No tengo potencia con este Ah, desgraciado, carón desgraciado Si es porque Otro Vamos a pillar a esta chiquitilla Y tú también Y tú también Bueno, venga Vamos a buscar cosas guay Que me quedo poco oxígeno ¿Eso qué es? Para mí ¿Es un resgate? No, hombre, todavía no Vamos a buscarlo ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Cuerda Necesitamos cuerda Tanque de oxígeno Espera, antes de pillar a mí hay un tanque Deja, me va Sal Concha azul Muy bien No, sí, no es una caja de munición Ya, este hay que darle con la escopeta Pues no tengo escopeta No tengo escopeta Vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ahora que lo pienso, lo conocemos desde hace más de ocho años. En ese momento me encantaba bucear cerca de la roca Richelieu. De repente se te cayó el barco del Moletín Barre. Esto ya lo hemos leído, ¿no? ¿Pero por qué no llevaba yo la escopeta? ¿Y por qué no podía sacar la escopeta antes? Yo he intentado buscar la escopeta, pero no la tenía. A lo mejor tenía que fabricarla. A ver, un segundo, la vamos a llamar. Ahora sí puedo fabricarla. Necesitaba cuerda, claro. Y esto tendremos que verlo cada dos por atrás. Que le doy a la escopeta. La escopeta por ahora, pero... Como se repite mucho. Equipar el arma, claro. Sí, pero ya la dejamos para la próxima. Para la tarde y no, esta que es la segunda. Ah, a las 12. Ya me queda otra sesión de esto. Go. Porque no puedo entrar, ¿no? Ya no me deja entrar, ¿no? Ah, sí, puedo volver a entrar. A segunda sesión. Vale, vamos a explorar. Bien. ¿Qué antes no la tenía? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Concha azul. Ya tengo algo para mi moza. ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Eh... Punta al polmenosa. La quiero. La quiero. No hay que más de por aquí. Deberíamos de pescar. Para hacer un buen menú. Buen menú. Buen menú. Buen menú, señor. ¿Esto qué? ¿Es un pez? No, eso no es un pez. Cuerda. Señal del pueblo al mar. Vale, hay que buscar más cosas. Que le den. Salsa eso. Ostras, que me he equivocado. Quería coger esto. ¿Te sacas venenoso? Ah, vale. Pero si lo envenenó, se puede luego comer. Me lo he cargado. Pobrecito. Se ha escapado. No. Está a punto de morir. No tengo tiempo, tengo tiempo. Es que antes, al matar al... Al romper... La... La red. Espera. Cráneo. Lo quiero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tiene un poco rollo, eh. Lo de la punta está de veneno. No pillo nada. Tengo que ir luego de atrás a ella. No entiendo eso que tiene que hacer con el ratón, pero bueno. Ah, oye, eso está bien. Hostia. No, he cogido un potencia abajo. Es que este... Lo que tengo que hacer es dar vueltas con el ratón. Quiero ese, quiero ese. Está a punto de morir. Si lo pillan antes, pillan más carne. Que he buscado si no ya. Ahí. Ah, esto que es una concha. Una concha. Esto ya es de madre. O sea, es una cápsula de rescate. Yo no. Corre, 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 corre. Y hombre. Está envenenado este. Yo creo que ya está, eh. Ostras. No, no. No, no. ¿Dónde me llevas? Desgraciado. No hay una corriente. ¿Eso qué es? Hay oxígeno. Yo quiero ese oxígeno. Ah, vale. Eso sí es oxígeno. Vale, que hay una especie de shock. Que pierdo vida. Me pego luego. Te voy... No hay nada mal. прогuero. Ey. mena de plomo, pues yo he visto más piedras de hasta por ahí yo no lo quiero, francotirabao cuánto peso tengo, ya tengo mucho peso llevo 18 de 19 es que tendría, joder, macho no ya, ya, lo que voy a hacer es pescar, voy a pescar lo que sea, la mano de aquí lo que voy a hacer es intentar pescar un poquito, algo gordote ya, eso lo quiero uy lo pillo, aunque sea mucho peso me voy a la cápsula ya está, que me rescaten hola despresurización completadoide mira, hemos cogido un arma nueva buceo 9 captura 9 claro, es que no lo coge mucho finaliza el día, prepara todo para el sushi lista de candidato anda, parece que alguien ha respondido al anuncio de empleo de banco sushi echámosle un vistazo a ver ya veremos si le damos de alta vaya, no esperaba tener candidatos tan pronto echámosle un vistazo a ver quién es personal lo debe pulsa control para consultar el anuncio bueno, yo también lo puedo dar con esto pero qué currículo tan bueno pero no contratamos a esta persona ahora mismo ¿por qué? ¿cuál es el currículo? ¿qué te gusta? voy a conseguir dinero rápido para irme de viaje ostras, esta se pira no, hombre porque necesita pasta rápido bien, será la primera persona en formar parte de nuestra persona ya vas a colocar al personal que contrata en algún sitio pulsa espacio para ir a la gestión empleada vas a colocar personal en la cocina o en el cómodo creo que con esto debería bastar por ahora voy a decir algo obvio pero si no tenemos personal suficiente cuando empiecen a venir más clientes esto será muy difícil además de contratar también hay que formar por ahora eso es todo un nuevo empleado se ha unido fuzilero de lomo amarillo hervido hervido esa cosa es en siempre tener un intenso sabor a la salsa ¿cuánto? ¿cuántas llamadas estas son? las balletas es que claro ese grandote que he pillado no lo he pillado tantas razas pero bueno este es más sencillo de pillar voy a omitir voy a peñazo con los videos chiquitos con los videos cortos vale aún me quedan unos cuantos se ha completado el investigador me quedan 10 no sé yo si puedo debería este de que está hecho de alga kajimi yo creo que la alga no es complicado de encontrar vale vamos a pillar este también y este son tres también vamos a pillarlo también vale agarramos esto esta lo hemos asignado acomodados o sea de camarera ni cocina ni nadie vale ingredientes va al menú no esto no lo voy a tocar a ver tengo no lo voy a mejorar vamos a dejar igual vamos a dejar cuántos tengo de esto muy bien vamos a poner 5 este es el nivel 2 que tengo el nivel 2 no tengo nada la otra vez mejoramos cosas ¿no? ¿cuál es? banquillo de cabeza azul ¿esto qué haces? ¿cuánto tengo de esto? sushi y sepia parece que hemos pillado unas cuantas estamos a mejorar a ver ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuánto tengo? ¿sólo tengo uno? ¿sólo tengo uno? ¿cuánto tengo? ¿sólo tengo uno? No lo he acabado Este tengo 10 Deberíamos de mejorarlo, ¿verdad? ¿Cuánto gasto esto? ¿10? No lo vamos a mejorar Es que he pescado muy poco Si hubiese pescado más Si hubiese pescado un poco más A ver, ¿cuánto tengo? ¿11? Este sí Este también Me voy a meter por lo menos Ah, sí, andamos a otro Este es un poco de tiburón Hemos pillado bastante ¿Cuánto vale mejorar esto? ¿3? Vamos a mejorarlo Metemos los 2 que tengo Y luego así pillamos más tiburón Después vengamos a abrir De hecho Alón De mal Tengo lo más ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿No puedo? ¿Por qué no puedo soltarlo? No podía soltarlo Pues está muy cabreado, eh Tío, pero... Ah, vale, cae aquella Uy Qué limpia, qué limpia, qué limpia ahí Vamos abajo Bueno, hemos vendido lo que hemos podido Clase de bronce, me gusta de hoy 12, 12 a 23, que es muy damascena Mejoras ventas Sushi de tiburón Madre mía, tío, pa... Ha ganado una llama de artesano, solo una y he gastado un montón Buscamos ahora Bueno La maza Se me ha olvidado decirte algo ¿Qué señorita Yoshi? Cuando contrates a más amplia de compras más ingredientes Tendrás que ocuparte de muchas cosas a la vez Así que he decidido instalar una aplicación de gestión en tu smartphone Si la usas, podrás comprobar la situación actual de Bancho Sushi en cualquier momento También podrás revisar el estado de tu restaurante sin visitar Qué práctico La aplicación ya está vinculada ¿Por qué no la has echado un vistazo en tu teléfono? Estoy seguro de que Bancho Sushi crecerá y prosperará No te paso Aplicación de gestión Aplicación de gestión Aplicación de gestión Eh... un Pokémon Pokémon... Apple... Apple... ¿Cómo es? Apple Play ¿Cómo es? Apple Play ¿Dónde está? Vale Barinka Ah, mira, aquí me vienen los pacecitos que hay por aquí ¿Eh? Malinka ¿Dónde está la aplicación que ha dicho que se llamaba como gestión? ¿Será? Últimas ventas Opretención Cita Vale Paso Eh... Bueno, venga, vamos nosotros a lo nuestro se me había olvidado, puedo fabricar algún arma ya he fabricado una con un arma nueva rifle subacuático muy bien bueno, pero ya tengo de sobra vale, pues venga, vamos puedo mejorar un poco tengo pasta para altra creación perca cabrilla de cuerpo alargado y hocico puntiagudo suele medir unos 30 centímetros no, no, no hay que apacar, ¿eh? ahora que hice el pará no, 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 no no, 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 no no, 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 no ah, que por aquí fragmento me hizo de mar no puedo cogerlo y si le doy no, no se puede, no se puede necesitaré algo ahora ya está, ya tengo más munición bueno ¿por qué está tan así? está herida o algo, ¿no? está herida hola 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 Venga, va, 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 por ello. Primera munición. No viene bien. ¡Ostras! De arma. ¡Qué chula! Ahora, 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 no te preocupes, hay tiempo, es ahora. Ahora, 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 vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Mira! ¡Un este de rescate! ¡Pero por lo menos no nos matan! Hemos cogido bastantes peces es verdad que duró, duró poquísimo debajo del agua ya, si hemos sido más difíciles de lo que esperaba, son difíciles de encontrar bueno, no está mal, ahora si completo la entrega en EcoWatcher he mejorado mi nivel de búsqueda o no, a conocer EcoWatcher es una aplicación basada en misiones ideadas para proteger el nivel de búsqueda si completas las misiones de la aplicación, consigues puntos y recibes recompensas al llegar a 100 niveles entonces esto irá para conseguir puntos de la aplicación y no para un artículo bueno, no sé, podría decir que son los mismos, básicamente si te interesa, puedes probarla, nos vemos otra aplicación una chara aplicación, mira, podemos construir la triple amenaza necesitamos pescar más muy bien, espérate, vamos a ver cómo va el tema macho, es que son muy pesados, ¿no? recompensa, esto que da recompensa a ver si de pronto es marina a ver, toca cráneo de un animal que me dan 30 pececillos de esos que son me he dragado ¿cuántos tengo? pago no entiendo no entiendo esto pero he echado puntos para qué sirven no sé para qué sirve eso puedo hacer el menú desde aquí estaría bien hacer el menú nos quitamos del medio bueno, venga, vamos vete a ver si puedo cuánto tengo de pasta claro, de pasta tengo la misma camión que tenía antes claro, tengo que ir a pescar otra vamos a pescar yo, pero cada vez que entro es diferente ah, pero es que me persiguen que cambia cada vez que entro aquí cambia no, no, quería venirse conmigo pues, ay, cago lo mal, pincho ese madera para que me dé por aquí que tendría que pescar ostia está un limusena ¿eso qué es? no le doy bien, para allá no tengo más bueno no sé qué hay ahí pero parece guay a ver si consigo munición creo que por ahí había munición que he visto ya a ver, toca hay munición que sí, que sí estoy buscando, sí no te preocupes pero mientras punta del pol, no sé qué bueno es que, es que claro te encuentras estos bichocos se ha encontrado más oxígeno la munición oxígeno hasta que meterle vale, este creo que lo puedo que lo puedo ganar vale, este que me he equivocado es que cambian con cada con cada complemento cambien la forma de que no podía hombre, por favor ya está ya no puedo coger más nada con mucho no he pescado a ver a ver si hay por aquí alguna venta de escape mira se ha pillado por sepe tengo que haber pillado alguna voy súper mal de lo mío a ver hay por aquí alguna cazorilla de pezucos o lo que sea eso hay que tener cuidado ya que estamos muy poquito tiempo debajo del agua y en la parte más moluna por ahí hay algo no ahí hay algo pero como llevo que más cara es la caja sí señor al día siguiente lo vamos a hacer más adelante supongo yo que podremos tener una especie de caja para guardar en casa pero cogemos hay que cambiar el menú he cogido tres dos seis me pero aquí tiene mucho peso acá le cojo bueno no puedo le cojo pero esto que no se dice entregar entregar una estrella roja me dan punto listo y para qué sirven los puntos estos son diferentes de los demás puntos puntos por ahora la basura no yo paso de mirar las redes sociales en cuanto puede el automático no espérate personal parece que tengo alguien no no hay y por qué me lo marca como me lo está marcando no nada veremos de contratar alguien no tengo pasta tengo solamente pasta para esto se gastará la siguiente cantidad vamos a probar no hay no 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 nada todavía no el día siguiente quizá a ver el menú ingredientes pero me lo marca aquí como que pasa algo aquí no pero porque me lo marca ingredientes no sé no sé no sé no sé cómo lo marca ingredientes tendré que mandar ingredientes ingredientes esto te lo ponemos complicado lleno de cositas y yo no sé por qué tengo que vender esto obtención, ¿ahí a la tienda a comprarlo o qué? lo pone muy complicado deberían de mejorar los menús agobian un poco medusa o huevo frito tengo fijado en la mejora cuánto vale no lo vamos a mejorar vamos a coger y vamos a meter vamos a gastar toda la medusa nivel 1 vamos a gastarlo todo no, vamos a dejarlo en 5 eso, a ver qué más tengo cuánto tengo de esto tengo 3 no tengo, no tengo para hacerlo no he pescado de esto suficiente tengo 6 sushi de papel 4 no tengo no tengo tengo para mejorar, claro no tengo para mejorar vale, pues vamos a poner balleta gigante aunque ya lo he puesto, ¿no? vamos a poner 3 vamos a dejar para el siguiente vieja colorada vieja colorada colorada cuando me me pongo chapa el león este hay que mejorarlo no quiero a esto me pongo colorada me pongo colorada me pongo colorada qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro mmm contorno yo para me pongo una buena vez si se puede todo se levanta a ver hola oh que cruel era perfecto ¿no? oh que difícil de matar hostia se acabó real corre, 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 corre corre, corre corre ahhh se te acabó real este hay que contratar más camarero ¿eh? o en la cocina claro ah está, lo hemos hecho bien vale hay que pillar alguien para la cocina mejor aparenta a ver yo piso un buen follón que hay aquí de ingredientes y de platos y de menú piso del sushi de galletas gigantes y pisco cada vez debajo cualquier cosa a ver hay que mejorar la casa para coger más peso no tengo pasta hay que ahorrar no pasa nada armas tengo no hay que gastar pero también el día anterior hice mucho mucho gasto ¿eh? vamos a poner un what qué es Amuleto tengo tych hay que pillarse amuleto hay que hacer algo más aquí hay que gastar bueno cañonero la ley de arco iris verde ahora ahora sí que igual que antes pero vamos a buscar oxígeno y por la derecha pero yo creo que esto va variando cada vez que bajamos cañonero concha marrón concha de tu madre 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 Uy, la siguiente, espérate. Contra, que mala suerte. Espérate, me tengo que llevar. Los parglobos estos hacen platos caros. Leche. Es que no sabía yo que he cogido un ítem y han cambiado. Por eso me lo pillo. No me ha dado tiempo. Por eso me lo pillo. Pues allá. Ahí está. Y este también, que he gastado recursos, ¿no? Bueno, con este. Creo que sí que no es suficiente. Está todavía fuerte el tío. ¿Qué rollo lo había conseguido? Ya me estamos quedando un poco este tío, ¿eh? Vamos a buscar el oxígeno. Que también es interesante buscar la cápsula de escape. Eso que hay ahí, hay algo allá abajo. Mira, aquí está la cápsula. Hay que buscar... Vamos para la izquierda. Ah, es que hay por aquí. No se pizca. Vamos. Vamos bien, mamá. aturdidora, esta es diferente ahora a ver si conseguimos oxígeno a ver este si, este vendrá que ha disparado alguna vez por lo menos macho este es duro no llego, llego tarde es un mero moreno ya llevo mucho peso, mejor vamos a buscar a ver si consigo oxígeno no llevo tanto, llevo 100 gramos más así que puedo podamos buscar, a ver, llevo 65 metros vamos a ir con la copetilla, a ver que arma hay aquí vamos a buscar la civilización pero habrá que bajar, mira ahí hay una cápsula o sea, podemos estar todo el rato que queramos por aquí abajo teniendo cuidado porque ese es peligroso los que están mal, eh, cabulo mal vamos a tomar vale, ya no puedo con mi alma ya no puedo me he quedado sin munición que tengo que ir a la derecha pero voy muy despacito y en cuanto se cabrea alguno me va a pegar un palizón tengo aquí una cápsula creo que no hay una cápsula de salvamento que cabrón vamos a poner mira, que truque más bueno, ¿no? ahí te inflas de coger pesas hay que cambiar los platos hay que poner que quiera eso ahora me lo ponen vamos a que le eche la eso gran barracuda barracuda hemos pillado dos barracudas tres nero picasco y perglobo hemos pillado cuatro pues ya está, ¿no? yo no puedo bajar más, ¿no? ah, sí puedo bajar otra vez yo puedo bajar otra vez son dos veces no por la mañana en el pulverde pues esta es la primera ah, que esta es la primera del día dos veces, vale creí que ya habíamos bajado dos veces pues venga, pues vamos al lío venga, vamos a buscar ¿esto qué es? a ver ¿esto qué es? mira que bien vamos a buscar la venta la ruina con el propulsor no gastamos oxígeno ¿puedo, puedo tener mamón y yo? no no venga, estoy aquí hay que bajar más oh, yo no tengo una idea bueno no, no he cogido hay que tener cuidadito no ven cuando vamos a pillar algún pececillo no, no no, no 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 voy no 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 oe, la próxima lo pillo vale ya no me he tomado o-oy hay mat todavía para ya no vamos a pillar más nada ahora hay que bajar, hay que bajar, y buscado sí que no, y ahí hay una una cápsula de rescate, que un tiburón no caes plata, plomo vale, a esta no le cogen más nada ay, se acaba el propulsor, vamos a seguir bajando va con la... no, 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 no... 23 metros me caché la más serena si no hubiese escogido eso estoy a 23 metros pero creo que tengo que bajar un poquito a mí no lo encontrado así que está el lugar en cuestión no se han previo del interior en ese pilar hay letras que jamás había visto si tuviéramos alguna herramienta podremos echar al lado ese montón de roca y entrar creo que lo mejor sería hablarlo con cobras momento vuelve a por nada sigo de narro o ir al cazamos cogemos algún pescadito más que todo yo puedo coger algo más ya pasa ha pasado se ha roto el juego se ha roto el juego se ha roto el juego tío me cago en la más serena voy a intentar subir para arriba pero se acaba de reventar el juego voy a intentar hacerlo de forma manual aunque no recuerdo yo sabía en una parte ahí estoy estoy mira me veo, me veo, me veo estoy ahí, estoy ahí estoy muerto pero va que hago no es culpa mía tenía en la o he perdido todo no solo puedo recuperar un objeto estrella de mar la orilla la orilla la orilla la orilla la orilla la oiga la oiga la oiga pero yo no tengo la culpa a ver si se reinicia el motor el motor o vaya pues vaya todo va como he encontrado un lugar con señalas de la civilización del pueblo el mar misa de conocimiento está deseando volver a comprobarlo ahora mismo estoy en un importante simposio háblalo antes con cobre volveré mañana como que no te deshazas de un montón de rocas tendrás que usar una bomba así que si no tendrá que ser una bomba que si no está bien eso de detener bombas bajo el agua queremos dar un montón de rocas las profundidades del mar no no creo que hay problema confiema en poder en el poder de regeneración del mar de verdad estoy tan cansado de los putos mensajes y con los setas cansancio y nos vamos a ver si están sacando pesas a manchalba y se están comiendo aquí viene preocuparse por poner una bomba para quitar cuatro rocas que no es ridículo comete una madalena ridículo parece que la embarcación desapareció de radar creo que se hundió y pudiera usar el drone que pedí podríamos recuperar la mercancía podría adentrarte en el mar recuperar los materiales para el drone los materiales para el drone como voy a encontrarlo en el océano si es inmenso lo más probable es que una corriente se haya llevado a la caja del envío busca un lugar con corriente al océano eso suena peligroso donde fluyen la corriente mira hay otra mochacha it's cute it's cute opa he mandado al pez al pezcadito al futuro pero no, lo he mandado al futuro venga, primero el menú y piñazo, y esto no se puede lo que haya esto debería de haber un botón de hacerlo, de manual a ver, atención contrata, espérate que tengo que hacer el menú que también tengo que hacerlo espérate un segundito vamos a poner nivel que se supone que el nivel debería de eso, eso de ser por precio, ¿no? tengo 3 pues ponemos atrás ¿cuánto vale esto? no pone el precio 29, bueno, no está mal el siguiente sería este que tengo 4 9 nada más no, este no no, este no como barato atraigo gente pero no por precio vamos a hacerlo por precio vamos a ponerlo bien caro todo este se podría mejorar vamos a mejorarlo y ponemos los otros tras la venta eso es vamos a subir de precio y además vamos a poner los tras que hay que va a ir por aquí esto es cuánto hay, 4 que nivel es esto no, no puedo solo tengo para uno la sal me hace falta la sal uno, dos vale y este no tengo, ¿no? vamos a mejorarlo, ¿no? un poquito en el último ¿cuántos tengo? uno nada más pero si es que vendar una de estas ya me conviene más que vendar los otros de verde hay que cambiar la bebida a ver contratación en la cocina tengo personas pero ¿dónde está el currículum? a ver tengo a Tsuki y a Carolina marca pero ¿y cómo sé que no es mejor? está está en cocina pero está en la que está contratada, ¿no? marca contratada hay que contratar esta ¿cuánto vale esta? 410 no tengo no tengo pasta no tengo pasta no tengo pasta no tengo pasta no se puede rechazar Itsuki pero Tsuki es una tía ¿no? Carolina no pero yo no quiero quiero marcar esta pero no puedo y esta que no quiero contratarla no tiene ni puñetera idea cazamos vamos a esperar no puedo contratar para eso sirve la plata y el cobre para poder contratar no voy a contratar a nadie el menú está hecho lo de los ingredientes yo esto no lo entiendo ¿qué utilidad tiene este menú? si pero si está en uno no es lo que me provocará podría mandar cosas obtención a base aquí pone nombre clase cantidad que podría poner lo que no tengo en menú y lo lo vendo lo que yo no sé esto obtención nombre precio algo caro por aquí para vender tengo uno de sal es que lo necesito para el menú que no puedo venderlo es que los menús son un poquito confusos vale pues venga vamos a abrir yo no voy a contratar la petarda esa además no tengo tanto tanta comida es que antes puse los platos más baratos más un más 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 am más más ¡Suscríbete! ¡Nos te acabo de andar! ¡Nos te acabo de andar! ¡Ostia! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Dish! 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 No lo hemos hecho muy bien, a ver, habramos ganado bastante, a ver si podemos contratar a la otra, yo no voy a contratar a la inociesa.